Y pues bueno, después de toda nuestra aventura, al fin estamos en León. Como siempre, sin hospedaje vamos a buscar algo, a ver si no la suponemos, porque aquí no creo poder dormir en la calle. Este sábado por la noche y pues vamos a ver qué onda, ¿no? Vamos a ver qué onda. Y pues bueno, tenemos un poco malas noticias, estoy un poco decepcionado. Y estaba muy preocupado porque no teníamos un lugar donde dormir. Buscamos en todos los hoteles que existen aquí cerca del centro. De hecho caminamos desde la terminal muchísimo, ¿no? O sea, ¿cómo cuánto caminamos? ¿Como media hora, no? No sé, no sé. Y pues encontramos, esto fue lo que encontramos, lo único, en serio, era lo único. Es el lugar más de mala muerte que existe en toda la vida. Pero pues es mejor que dormir en la calle y aquí la neta no está chida dormir en la calle. No es como dormir en la playa en la calle, o sea, no sabemos cómo está la onda. Y pues les voy a dar un tour por la habitación. Miren, está bien chistoso. De hecho, si les, o sea, si les entra la duda, costó 145 pesos por las dos personas la noche. Y te incluye un jaboncito. Vamos a vernos. Un papel a medio usar que no sé si vamos a usar porque... No sé. Te incluye, espera, a ver, no te cambies todavía. Voy a pasar al baño. Preséntales el baño, chino. Vean, este es el baño. Incluye este lavamanos, esa regadera que está exactamente entre lavamanos y el escusado. Sin luz. Ah, ah, pero lo que no saben es que incluye balcón. Esto incluye balcón, vean. Las ventanas no se pueden abrir todas porque están soldadas. Y solo se puede abrir esta. Pero vean, topen, aquí hay un balconcito al que no podemos entrar porque está la ventana. Así podemos. Y una ventana con vista panorámica del centro. O sea, ¿qué más pueden pedir, no? Y pues ya empezamos a decorar nuestra habitación con los jarritos que ya habíamos comprado. Vean. Es el mío. Ahí está. Para que tenga decoración un poquito nosotros la habitación. Neta, si van a ir a un festival, reserven desde un mes antes o más tiempo de anticipación porque no está chido, la neta. Neta, sí la pasamos mal. O sea, esta era la opción más horrible de la vida. Y pues ya decidimos que era mejor que otra cosa. Así que, pues, voy a ver cómo nos dormimos y a ver mañana cómo nos vamos al festival. Mi nombre es Brian y el día de hoy ya estamos en el Festival Internacional del Globo. Vean eso. Al fin llegamos. El Festival Internacional del Globo. Bueno, les comento algo. Ocurrió una desgracia, la verdad. Pues después de todo lo que hicimos, todo lo que nos pasó, que seguramente ya vieron y espero que hayan visto. Nos dimos cuenta de algo, pero pues sí es difícil decirlo. No sé si recuerdan que íbamos a ver a Steve Aoki, pero no sabíamos que era ayer, pensamos que era hoy. De todos modos no hubiéramos llegado ayer por las situaciones porque desde el principio pensamos que era hoy. Y pues ahora vamos a ver a Café Tacuba, pero está padre, hasta ahorita está súper padre. Hubo 200 globos que están despegando, algunos todavía. Pero ya bajaron, ahorita estamos entre la multitud. Nos vemos en un rato. En realidad esto está muy padre porque pues hay un concierto y hay muchísimos globos de formas diferentes. Aquí apenas están inflando un globo. En este lado tenemos más globos. Hay de todo, ahorita ya casi no hay. Pero podemos encontrar los de Coca-Cola, de esponja, de balón, de todo encuentran, encuentran en serio de todo. Incluso vimos uno de Carreola, uno de motociclista que seguro van a estar viendo o ya vieron. Vamos a ver qué hacemos porque tenemos todo el día, tenemos de aquí hasta las 10 de la noche aproximadamente para poder irnos. Y pues así va a empezar este día. Bueno, no sé si me escuchan muy bien, pero para los que no saben, estos globos suben con el aire caliente. Por eso muchas veces es temprana la actividad. Y vean esto. Vean, de esta manera como van subiendo, se van inflando y pues así tenemos todo, todo esto. Pero también, este es el del balón, ¿no? Sí, se ve claramente que ese es el balón. Y el de allá es el de Coca-Cola. Vamos a estar dando vueltas a ver qué globos encontramos. Miren, aparecen cómo se va levantando uno de esos globos cuando ya está a punto de inflarse. Ya es un proceso súper tardado, pero en el momento que ya se va a durar por completo, ya es más rápido. O sea, es una especie de casa, no sé a qué película me recuerda un poco. Está súper, súper padre. Miren. Y esas cosas están sorprendentes porque tienen que estar bien diseñadas para que no se queme todo lo de afuera. Pero explotemos todos juntos. Es un calvea. No manches. La verdad, se siente calor, muchísimo, muchísimo, muchísimo calor. Ya se está empezando a levantar. Ya está levantando esto. Vean, ya está. ¡Bien! 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 La verdad, está súper, súper padre. Aquí como pues hay muchos patrocinadores, uno de ellos al parecer es Nacil, que no sé qué sea. Pero nos dieron un mp3 y nos dieron una playera para ahorita participar en una actividad. Hay cupcakes y parece que hay premios. No sabemos cómo nos va a ir. Pero ya nos toca jalar. Bueno, esto ya es algo bueno. Ya, ya. Ya, este. Es algo bueno después de tanto, tanto malo. Ya tengo algo bueno. Así que a ver cómo nos va. En 20 minutos ya empieza la actividad. Y pues vamos a ver qué tal, ¿no? No sé de qué se trata. Solo sé que hay cupcakes y playeras. Ya estamos a punto de iniciar la dinámica. Ya nos cambiamos. Ya traemos un nuevo look. Como se debe. Ya igual acá el chino en Bermudas. Que igual, o sea, todos estos vlogs vamos a tener uno él, uno yo. De toda la aventura va a haber vlogs en su canal y va a haber vlogs en mi canal, ¿eh? Seguramente se va a poner bien divertido, bien bueno como siempre. Me estoy llevando una gran sorpresa con este festival. La música está chida, la gente es chido, la gente es agradable. Tenemos una presa al lado. Y esta casa flotante a nuestras espaldas. ¿Qué más podemos pedir? Nada. A lo mejor el concierto de Steve Hawking. Bueno, ya empezamos ahorita la actividad. Tenemos que seguir órdenes de los audífonos. Y pues dice que marchemos ahorita. Entonces tenemos que levantar los brazos. Son puras instrucciones dadas por MP3. ¿Eso no es lava? ¿Eso no es lava? ¡El suelo es lava! Sabotea, aquí tienes a la... ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¿Por qué eres? ¡Una, dos, tres! ¡El equipo rojo es lo máximo! ¡ Vamos! ¡A diez personas diferentes! ¡Ah, claro, claro! ¡Ya conseguimos dos! ¡Vamos, vamos! ¡Abrazos! ¡Ah, no, tú no! Necesitamos más abrazos. ¿Otro de acá? Esto es lo mejor de la vida, repartiendo abrazos y todos se dejan abrazar. Me siento querido por primera vez en la vida. Es mi nueva gorra, ahora ya tenemos protección contra el sol para todo el día. ¡Ah, soy feliz! Vean, ya estamos cerca del escenario, en un rato va a empezar el concierto. Pues, no sé, ya perdí al chino. Miren, ahí está el escenario. Y pues ahorita vemos qué onda. Ya estamos a punto de empezar, ya está oscureciendo y ya están preparando los espacios para poner unos globos. Va a estar bien chido esto. Pues va a ver que nos encontramos en este rato, porque hemos estado esperando todo el día para esta noche. Bueno, realmente estamos esperando todo el día para la noche de ayer. Para la noche de ayer. Pero seguramente va a estar chido. Aparte ahorita van a ver DJs y escuché que ayer no se puso tan chido porque nada más pusieron un disco y se fueron. Así que pues, a ver qué show. Vamos a ver qué onda. Vean lo que está pasando ahora. ¿Cómo está esto chido? Está muy impresionante. Estamos en medio de todos los globos. Exactamente, estamos rodeados de globos aerostáticos. Están rodeando el escenario. Está super, super padre. Está super, super padre. Está super, super padre. Están rodeando este evento. Y pues nos vemos en la siguiente. Bye.